La realidad como un todo es inabordable para el ser humano. Por ello, necesitamos fraccionarla para comprenderla. Fraccionar, cortar, dividir, separar, recortar, seccionar, deletrear, rasgar, disgregar, delimitar. La palabra sin ser la realidad es una buena herramienta para diseccionarla. A lo largo del tiempo, las herramientas han posibilitado la adecuación del medio natural a las necesidades humanas. El hombre debía enfrentarse a un medio hostil y se vio obligado a desarrollar mecanismos que le ayudaran a obtener los alimentos y las materias que cubrieran sus necesidades básicas. Si este desarrollo fue importante, aún más lo fue el momento en el que la posesión de esa herramienta se une a una actitud frente a la naturaleza. Cazar, pescar, recolectar, talar el bosque, abrir la tierra son tareas a las que el hombre se enfrentó desarrollando útiles de corte. La introducción de nuevos materiales, como el metal, aumentó considerablemente su eficacia, pudiendo dar paso a herramientas y máquinas que permitieran una mayor especialización del trabajo. Todos estos avances le posibilitan una domesticación del medio natural, adaptándolo a sus necesidades. La tierra se parcelará para su explotación y los animales serán trasladados al hábitat humano. Las materias primas obtenidas podrán ser transformadas. El trabajo se organizará dando lugar a una especialización mayor, apareciendo las ciudades como núcleos de población complejos. Todo esto pasará a estructurar un tejido social cada vez más sofisticado. No sólo fraccionamos el espacio físico y la materia, también el tiempo y nuestra propia mente. Nuestra percepción de esta realidad fragmentada y cada vez más compleja conforma nuestra visión del mundo y nuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.